¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Detrás de mí está mi íntimo amigo Black Goku Rosado Está rosado de la colina Viene para apoyarme en la demostración de la siguiente técnica Que de hecho es su ataque definitivo, el Kamehameha Oscuro Rosado Y les voy a enseñar en este video cómo se consigue Pero primero les quiero explicar cuál es la diferencia entre este y el básico La diferencia entre este y el básico es que el otro tiene fallas Si lo tratas de atinar, nada más así, no se puede Vean, lo voy a lanzar el básico y chequen cómo no lo va a atinar ¿Vieron? Se vieron cuenta, ¿no? El enemigo sube y no lo atinas, pero el otro lo manda a volar más lejos aún Y eso provoca que lo atines con mayor facilidad Así que vamos a ver cómo se consigue esta técnica Primero que nada, y antes de todo, para poder conseguir esta técnica Necesitas tener el DLC 3 instalado en tu juego Si ya lo sé, qué triste, qué sad que necesites el DLC 3 para conseguir esta técnica Pero bueno, si ya tienes el DLC 3 o no lo tienes y te inspira a seguir viendo este video Lo que tienes que hacer es dirigirte aquí a las misiones secundarias Hablamos con este robot Y la última misión, la 109, lucha vital contra la deidad Esta es la misión en donde se consigue tanto la ropa de Zamasu como el almaceta de Zamasu y de Black Y también se consigue el ataque definitivo de Black, el Kamehameha oscuro rosado Lo que tienes que hacer es entrar a esta misión y cumplir con los objetivos secundarios La misión comienza con un Trunks salvaje ahí en medio de la ciudad destruida Que trata de hacerte como una especie de prueba A ver si eres lo suficientemente poderoso como para derrotar a Black Y después de que le hayas partido la cara por ese insulto Él dice, no pues sí, eres lo suficientemente poderoso Perdóneme, perdóneme mi Dios Entonces se pasa de tu lado Y llega Black a pelear Lo que tienes que hacer es derrotar a Black Protegiendo a Trunks, no dejes que le baje nada de vida Trata de protegerlo lo mejor que puedas Derrotas a Black y él se larga junto con Trunks Trunks también se va Y en ese momento llega Zamasu Y también llega Goku a ayudarte Transformado en Super Saiyajin Dios Azul Lo cual es muy bueno Lo que tienes que hacer es lo mismo Proteger a Goku, derrotar a Zamasu Y después él se va a alargar otra vez Y luego regresa Black nuevamente Pero transformado en Super Saiyajin Rosado El asunto aquí La clave del éxito es defender a tus aliados Si logras protegerlos Después de derrotar a Black Transformado en Super Saiyajin Rosa Entonces tienes una altísima probabilidad De liberar el evento secundario De esta misión Que es en el que llegan Zamasu Llega Black Transformado en Super Saiyajin Rosa Y llegan con una cantidad de barras de vida Tremenda Creo que su cantidad de vida está en la barra azul Que creo que son cinco barras de vida Si no me equivoco Creo que sí Igual estoy equivocado Pero creo que son cinco barras de vida Las que tienen En este punto Ya no es importante Si te matan a tus aliados o no Igual te los pueden matar Y puedes conseguir la técnica Y esto lo digo por experiencia Porque a mí me los mataron Y aún así conseguí la técnica La clave nada más es liberar El evento secundario Yo les digo la forma En la que yo conseguí la técnica Igual hay alguien Que la consiguió de manera diferente Pero bueno Yo les estoy platicando La forma en la que yo la conseguí A ver si esto Les ayuda a conseguirla También a ustedes Intenté tres veces Hacer la misión Para conseguir la técnica Las primeras dos veces Derroté primero A Black Y después a Zamasu Y no me dieron la técnica Me dieron ropa de Zamasu Me dieron la sal maceta Todo eso lo conseguí Es muy bueno también Pero no me dieron La desdichada técnica Entonces en el tercer intento Hice un pequeño cambio Maté primero a Zamasu Me fui directo a Zamasu Lo destrocé Lo hice calabaza Me mató a mis aliados A mí me importó un caramba Yo los dejé ahí muertos Tirados Y me fui directo a pelear Contra Zamasu Y lo derroté Y al final derroté a Black Y cuando lo derroté Justo en el momento De derrotarlo Me dieron la habilidad De hecho apareció la barrita En la parte de abajo De obtuviste habilidad Lo cual significa Que ya me habían dado El Kamehameha rosado Así que Quiero pensar que esa es la clave Del éxito Dejar a Black Hasta el final Y aparte de todo Asegúrate Para que tengas Todavía más posibilidad De que te den la técnica Asegúrate De que el último golpe Que le des a Black Sea con un ataque Con un ataque de ráfaga Aquí Por ejemplo Yo lo maté con un Kamehameha Kaioken Y inmediatamente Me dieron la técnica Así que Creo que esas son cosas Que te aumentan La probabilidad De que te dropeen La técnica No estoy diciendo Que con eso Tienes la técnica segura Pero vas a necesitar Menos intentos Que si lo haces De otra manera Por lo menos Es lo que a mi me funcionó Y espero que a ustedes También les funcione Yo esta misión No la hice en solitario Me lleve a Hit Y a Goku Para que me acompañaran Para hacerla Más rápido Porque obviamente Entre más rápido La haces Pues más Intentos puedes hacer A la vez Entonces al tercer intento Yo lo logré Y esta es la manera Espero que a ustedes Les sirva también Que les ayude Y que puedan conseguir La técnica Al igual que yo Y hasta aquí Voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Muy bien Sola de estrenar El Kamehameha Oscuro rosado Kamehame Kamehame robotcito Quiero hacer una batalla Sí Vámonos A pelear